El éxito de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basada en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos a evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses. Estas fueron las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, cuando solo falta una semana para las elecciones del nuevo presidente. Las reacciones frente a este trino en la cuenta oficial de la embajada estadounidense en Colombia surgieron rápidamente. Políticos de la izquierda como Iván Cepeda advierten de las consecuencias de esta intromisión en los comicios estadounidenses. Precisamente muestran que esa evidencia que veníamos denunciando existe y por eso cité a la señora canciller para que dé explicaciones ante la Comisión Segunda del Senado. Parlamentarios afines al gobierno de Colombia rechazan el pronunciamiento del alto funcionario. Según el congresista colombo estadounidense Juan David Vélez, se está violando un derecho constitucional. En mi trabajo como político y como ciudadano, siempre prima el respeto a la diferencia y el fortalecimiento de la democracia. Para la senadora María Fernanda Cabal, el poder de influencia de los diputados no tiene estos alcances. Me sorprende que crean que tengo esa capacidad de influencia. No creo que esté haciendo nada distinto que ejerciendo un derecho. La voz de América contactó a la embajada de Estados Unidos en Colombia pidiendo reacciones a estos comentarios, pero señalaron que su único pronunciamiento sería el realizado en sus redes sociales. Las declaraciones del embajador tomaron relevancia luego de que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, revelara que funcionarios del gobierno de Iván Duque están ofreciendo ayuda para la reelección en Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.